En estas jornadas estamos viendo cuáles son los cimientos para establecer un clima de convivencia en el aula, de manera que todas las personas se sientan parte, basado en disciplina positiva, que por un lado vamos a trabajar esa parte de crecimiento personal y de cambio de mirada a la infancia, y también como programa de habilidades socioemocionales en el aula, para trabajar estrategias de resolución de conflictos, de habilidades de comunicación mucho más afectivas, enfocadas en la asertividad y trabajando sobre todo la conciencia emocional. Gracias. 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 Gracias.